hola mi gente linda bienvenidos a mi canal mi nombre es marina les hablo desde argentina para los que llegan por primera vez siempre hablo sobre perfumes y bueno los invito a suscribirse ya quedarse hasta el final de este vídeo y a suscribirse voy a hacer un comentario para participar del sorteo que se viene doble a los 3500 suscriptores por un perfume 40 y un perfume infinity ambos perfumazos la ganadora del sorteo de los 3000 suscriptores que ya lo superamos gracias a dios y gracias a ustedes es sofía gustamante yo ya les dejo acá otra vez su comentario pero ya me comuniqué con ella y le envié un mensaje para que me escriba mi teléfono privado para poder contactarla con cuarante para que ella elija su perfume pero todavía no lo ha hecho tiene 10 días sofía por favor comunícate porque necesito hacerte entrega del perfume y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que me lo han pedido mucho que es cómo hacer layering o sea cómo combinar perfumes el arte de combinar distintos aromas esto es tan viejo como la humanidad porque ya las mujeres en el siglo 18 compraban distintos frasquitos de distintas esencias que conseguían por allí y los los combinaban para lograr su aroma personal su perfume personal el perfume que las marcara su llegada diríamos como una perfume insignia diríamos lo hacían ellas mismas desde el siglo 18 que lo hacen esto y yo creo que se debe hacer desde antes realmente porque eso es lo que figura en la historia de los perfumes pero en realidad yo creo que toda la vida la gente hace que cuando se han descubierto los perfumes ha combinado aromas y qué pasa ahora bueno ahora tenemos perfumes que son un poco complicados bastante complicados salvo estos perfumes que se llaman solinotes o solinotes que vienen por ejemplo esto es rosa solamente y este otro es granadas solamente claro con esto no es difícil porque si este compramos por ejemplo patchouli solamente o abatoncas solamente y yo ya les indico enseguida cómo se realiza el layering ustedes me van a decir ah con esto es facilísimo pero cada botellita de estas va a salir cuatro mil pesos entonces estos son importados pero bueno ya les voy a indicar enseguida cómo hacerlo también hay perfumes de zara que son por ejemplo tuberosa solamente o naranja solamente y con los de zara que son españoles también es fácil hacer esa combinación por si compran el de patchouli solamente o el tuberosa que es nardo solamente no les va a costar hacerlo pero con los otros perfumes que nosotros tenemos lo primero que tenemos que ver lo primero que tenemos que analizar diríamos es qué es lo que nos gusta más qué flor nos gusta más o qué fruta nos gusta más y eso nos va a ayudar a nosotros a poder hacer una combinación de perfumes e incluso a poder usar perfumes que a veces no podemos usar porque son muy invasivos hay mucha gente que me dice yo scandal no lo puedo usar porque a mí me hace doler la cabeza bueno eso es porque no sabe hacer layering ahora les voy a enseñar lo primero que tienen que tener en cuenta es que si no saben hacer layering lo tienen que hacer en papel papel tomar papeles de estos no hacerlo en la piel sino hacerlo en papel entonces qué van a hacer si van a usar tres fragancias van a aplicar una aquí otra aquí y otra aquí y después van a hacer así ese aire les va a traer a ustedes la mezcla de los tres perfumes si hacen dos lo ponen uno aquí y otro aquí ya después le voy a decir cuál es y hacen así cuando ustedes logran el olor que ustedes quieren recién se lo aplican en la piel otra cosa cuando lo vayan a aplicar en la piel tienen que tener muy en cuenta dónde lo aplicaron y cuántas veces lo aplicaron por ejemplo si yo me hago dos sprays uno aquí y uno aquí uno acá y uno aquí tengo que acordarme que me hice dos sprays pero mejor dicho uno en cada lado de cada lugar para después del otro perfume si me hice dos o me hice uno llevar esa cuenta porque si no cada vez que los mezclen les va a quedar distinto entonces ustedes tienen que acordarse de qué es lo que pusieron primero dónde y cuántas veces lo aplicaron y cuántas veces aplicaron el segundo y cuántas veces aplicaron el tercero obviamente primero el que vamos a dejar el que vamos a colocar primero lo vamos a dejar secar luego va a aplicar el otro pero sobre el mismo lugar vamos a llevar la cuenta de cuándo cuántas veces lo aplicamos y dónde lo aplicamos a cada uno y lo vamos a anotar y lo vamos a hacer yo les diría primero en papel ¿qué otra cosa es muy importante a tener en cuenta en el momento de combinar? primero como base tiene que ir bueno el papel no sería tan importante porque lo van a abanicar y se les va a mezclar los tres pero en la piel como base siempre tiene que ir el más potente el perfume más potente que ustedes tengan o sea todos aquellos perfumes que tengan maderas, resinas como el ámbar, almizcle, pachuli esos son los perfumes más potentes esos que tienen especies o aromas muy potentes y sobre todo como les digo las maderas miren que ahora está muy de moda la madera de oud bueno todo aquello que tenga madera eso va de base o sea el primero que se van a colocar es ese en segundo lugar van a colocar una fragancia menos potente por ejemplo algo que tenga caramelo cuando les digo eso no les digo que va a tener una sola nota la fragancia que van a colocar pero siempre en las fragancias hay una nota predominante entonces por ejemplo sobre un perfume amaderado de oud le pueden colocar un sweet dry candy por ejemplo que es dulcecito y les digo para decirles un ejemplo de los que yo he reseñado para hacerlo más o sea la mezcla mejor para ustedes entonces sobre una madera en segundo lugar los menos potentes que pueden tener caramelo puede ser vainilla que se yo puede ser este vainilla de de millanel esto es vainilla pura y esto es un solinote de millanel no cuesta caro y esto tiene solo vainilla bueno la vainilla es altamente combinable con las maderas con el patchouli exquisita la combinación y yo le agregaría a eso en tercer lugar flores suaves o flores blancas o cítricos y en el lugar de la vainilla yo colocaría vainilla y frutos rojos por ejemplo un perfume que tenga vainilla y frutos rojos en segundo lugar es lo que a mí me encanta combinar pero bueno eso ya es lo que a mí me gusta hacer pero siempre primero el más potente en segundo lugar aquellas notas dulces o frutos rojos vainilla, caramelo o frutos rojos que son bastante fuertes y luego los florales suaves o sea todo aquello que sea jazmín, mugets ese tipo de flores blancas, rosas o cítricos esas son las combinaciones ideales si se van a poner tres perfumes se van a poner dos el más potente primero y el más suavecito luego suave cuando digo suavecito acuérdense que estoy refiriéndome a las flores más suaves o a las frutas pero yo les recomendaría que primero comiencen mezclando frutas con frutas por ejemplo mezclando granada con manzana o mezclando qué sé yo por ejemplo este Nina Rich que es solamente manzanas yo lo mezclaría con granada por ejemplo acá estaría una combinación probar en piel cómo queda eso frutas con frutas y flores con flores eso es lo que yo les recomiendo que hagan que primero prueben eso mezclar cuando ustedes ya hayan se hayan dado cuenta cuál es la fruta que más les gusta porque yo por ejemplo sé que yo amo los perfumes que tienen Gardenias o Jazmín del Cabo los adoro y sé que me encanta el chocolate sé que me encanta el olor de la batonca y que todos aquellos perfumes que tienen la batonca me enloquecen entonces yo sé que esa es mi nota fuerte son las notas que a mí me gustan me gustan los frutos rojos si tengo que elegir entre un perfume que tiene olor a vetiver y un perfume que tiene olor a frutos rojos obviamente el de vetiver lo voy a dejar no lo voy a usar porque a mí los perfumes o sea el perfume del vetiver que es un pastito diríamos una hierba a mí me queda mal entonces yo los evito pero eso no significa que ustedes no lo puedan usar en la tercera capa en el tercer perfume o en el segundo si lo deciden en cuanto al escándal por ejemplo que mucha gente me dice no lo tomé el frasco del escándal perdón el escándal que mucha gente me dice oh es re fuerte el escándal y bueno si es muy fuerte el escándal tenés que colocarle un perfume que tenga fruto rojo o que tenga florcitas por ejemplo lo pueden mezclar con un amor amor o con las réplicas estoy hablando de de perfumes que ustedes pueden mezclar con réplicas también ¿no? o entre réplicas si es muy fuerte el escándal suavizalo con uno que tenga flores blancas o con uno que tenga como les digo cítricos o flores o frutos rojos por ejemplo el patchouli que es un ingrediente que es predominante en muchos perfumes va muy bien con las maderas muy bien es es una combinación perfecta y también va muy bien con los frutos rojos con el casis entonces por ejemplo ¿por qué no combinar un angel? yo tengo el angel de Ives Sergeval porque ya el otro no lo compré más pero ¿por qué no combinar este angel con un perfume que tenga flores que se yo por ejemplo este el Flor de Loire que es de Natura queda perfecto este primero y este después a mí me encanta como queda si quisiera combinar una nota o por ejemplo el Maywe Maywe Nardos esto es Nardos Nardos puros Nardos y más Nardos a veces el olor a Nardos choca yo acá les estoy mostrando la réplica de Ives Sergeval tengo el original ustedes saben que yo tengo el original pero les estoy mostrando acá la réplica de Ives Sergeval si este Nardo es muy invasivo porque es fuerte lo pueden suavizar y lo pueden suavizar con un perfume con otras flores o lo pueden suavizar con un toque de caramelo un perfume que tenga caramelo por ejemplo como nota predominante otro ejemplo que se me ocurre en este momento el Crisca Arrasa perdón que me agache el Crisca Arrasa puro chocolate un perfume que es puro, puro chocolate ¿por qué no mezclarlo? o sea ponerlo de base y luego colocar por ejemplo uno como Angel Nova que tiene muchas flores y que seguro lo va a suavizar lo va a bajar o como les digo ¿por qué no combinarlo con un Flor de Loire? que es flores también o ¿por qué no combinarlo con un Solinotes? lo sé entonces va a haber chocolate y las flores que tiene este perfume que son muchas en los ingredientes perdón que son variados más rosas yo por ejemplo el Irresistible de Givenchy les estoy dando solamente ejemplos el Irresistible de Givenchy para colocármelo yo no me lo coloco solo siempre abajo me coloco un perfume más potente porque el Irresistible solo no me parece lo suficientemente potente para mí para mi gusto ahora por ejemplo si me coloco el Essential Mirra este que ya se los reseñé también en el canal el perfume es una delicia una delicia total y si yo lo quiero volver floral si quiero volver este oriental un poquito más floral le voy a agregar rosas o un perfume que tenga rosas o un Irresistible le voy a poner este primero y arriba voy a colocar el Irresistible cuando les digo estos nombres les digo cualquier réplica también o sea ustedes pueden mezclarlo por ejemplo el Yes I Am de Cacharel es un perfume sumamente cremoso tienen que tener cuidado con que lo mezclan no van a mezclar por ejemplo un cremoso como este con un cítrico porque se les va a cortar como si mezclaran crema con limón ¿se dan cuenta? los aromas es lo mismo esto que es sumamente cremoso solo podría mezclarse con una vainilla por ejemplo o le podría agregar una rosa pero nunca le podría agregar un perfume con cítrico porque lo arruinaría lo cortaría lo destruiría el perfume ¿se dan cuenta? porque ustedes tienen que tener en claro lo que pueden mezclar y lo que no pueden mezclar ¿crema con cítrico? no ahora ¿qué pasa si un hombre tiene un perfume que es muy poderoso y lo quiere bajar? porque lo nota muy fuerte porque le agobia la cabeza porque lo nota demasiado potente ¿cómo lo puede bajar? y lo puede bajar aplicándose un perfume de mujer que tenga flores aplicándose un perfume que tenga rosas aplicándose un perfume que tenga flores blancas inmediatamente lo va a bajar pero no se le vaya a ocurrir a un hombre que tenga un perfume cremoso como les digo aplicarle ningún cítrico lo mismo que acabo de decir para las mujeres va para los hombres las maderas se llevan muy bien con las flores las maderas se llevan muy bien con el pachuli las maderas se llevan muy bien con los cítricos también y las especies pero ojo con los cremosos los que son cremosos no se llevan bien con los cítricos y eso lo tienen que tener claro porque si no no les va a quedar bien bueno pero sobre gustos no hay nada escrito en eso a ustedes les parece fantástico a mí me parece horrible o por ejemplo un cremoso con un vetiver lo arruinaron lo mataron lo mataron yo jamás me pondría eso con un perfume con vetiver porque lo arruino al Yes I Am de Cacharel entonces siempre esas ideas esas son las diríamos las nociones predominantes de lo que podemos mezclar y cuando queremos bajar un perfume tan fuerte como Scandal si lo tenía acá abajo tenía otra botella abajo no me había dado cuenta ya que otro el de Scandal si lo queremos bajar lo bajamos con flores blancas lo bajamos con un perfume más suavecito de flores y lo vamos lo vamos a hacer menos invasivo o vamos a crear otro aroma a mí me encanta crear aromas yo por ejemplo mezclo todo el tiempo todo el tiempo hago leyendo este por ejemplo que es el Tresor La Nuit de Lancome es un perfume sumamente fuerte yo a veces a veces le aplico este que es el Nina de Ives Sturgeva arriba o por ejemplo por ejemplo me aplico no queso jungle no lo mezclo con nada porque queso jungle ya lo tiene todo pero por ejemplo me aplico Scandal y arriba le aplico otro que puede ser por ejemplo este que les reseñé hace muy poquito que se llama Grace La Sublime Rose La Sublime Rose que es Rosas Puras y se lo aplico aquí y entonces me queda Scandal con Rosas entonces es una cosa es una cuestión de crear sus propios aromas My Way por ejemplo no lo uso nunca solo no sé dónde lo dejé por ahí lo debo haber dejado pero no lo veo en este momento perdón acá está pero My Way no lo uso nunca solo My Way siempre me lo pongo abajo con un perfume más potente y Resistible también me lo pongo con un perfume más potente y Idol por ejemplo de Lancome que es un perfume de rosas y más rosas siempre lo pongo generalmente lo pongo con un perfume más fuerte abajo también porque si no me duró muy poquitas horas y a mí me gusta que me dure más por eso es que tengo los más fuertes de Natura o sea si yo quiero bajar este Crisca Arrasa lo puedo bajar no este es el Alegría este es el Arrasa si quiero bajar el Arrasa lo bajo con el Alegría y como se darán cuenta los uso también uso mucho este el Flor de Loa porque este también lo bajo o sea lo uso para bajar cuando digo para bajar digo para cambiarles el aroma para que no me agobie la cabeza para que no me canse para que no me canse de oler lo mismo yo los mezclo entonces y no los mezclo el papel yo me los mezclo directamente en la piel porque ya sé cómo mezclarlos como les decía primero las maderas y los aromas más potentes luego los menos potentes y al último al final los cítricos si es que le van a poner cítricos o los florales suaves esas son esos son los tips para hacer layering y para que nos quede bien yo los invito les invito a probar a los hombres y a las mujeres les invito a probar ya les digo en el papel primero y abanicándose con los papelitos a ver cómo les huele y luego en la piel y a anotar cuántas veces se pusieron porque si me hice dos sprays acá de arrasa y dos sprays acá de arrasa y uno de alegría estoy hablando por hablar de los crisca y uno de crisca alegría y cada lado me tengo que acordar que eran dos y uno lo que me gustaba entonces eso lo tengo que anotar si es que todavía no tengo suficiente experiencia básicamente si no se acuerdan de esto vuélvanlo como les digo a mis alumnos escuchen y escuchen hasta que lo aprendan y anoten para que aprendan a hacer el layering como corresponde y a no mezclar cosas que no corresponden y a no colocárselo mal al perfume no hacen mal las mezclas de layering porque si no quedan feas o sea no huelen rico porque no cualquier cosa se puede combinar con cualquier cosa espero que este video les haya sido de utilidad y me den un like para que así se suscriben más personas y me hacen posible seguir con esto que lleva mucha inversión no solamente de tiempo sino también de dinero porque yo estoy comprando todo el tiempo perfumes para poderles hablar ahora tu adcri estoy esperando que llegue un perfume de Mary Kay que acá en mi ciudad no hay nadie que me lo vendiera y una suscriptora me lo recomendó y lo compré estoy siempre comprando perfumes ahora estoy esperando cinco perfumes más una caja de Infinity que me han bueno esa me la regalaron que me la han enviado para que les pueda reseñar los nuevos empaques de Infinity y los invito a suscribirse para participar en el sorteo doble que se viene a los 3500 suscriptores de un perfume 40 y un perfume Infinity estaré con esas reseñas prontamente voy a tomar unos días porque acabo de entrar en modo vacaciones I am on vacation estoy de vacaciones con el desfile terminamos hoy el periodo y viene el receso de invierno así es que voy a tomarme un pequeño descansito perdón si no subo tantos videos en estos días pero necesito descansar espero que este video les haya gustado mucho y espero que Sofía se contacte prontamente para poder hacerle llegar su perfume les mando un abrazo inmenso felices vacaciones de invierno para todos que descansen los papás y los hijos también y los abuelos y todos que descansen todos les mando un beso grande nos vemos pronto bye bye